y volvemos porque es hora de que los astros se alineen por supuesto tenemos nuestro coach espiritual Fernando Javier como dice el buenos días buenas tardes buenas noches hola Fer y ole buenos días aquí buenas tardes por allá por aquí está igual y buenas noches donde estéis claro que sí cómo estás háblame un poquito de topacio imperial y cómo se preparan para atender a la gente en Tenerife bueno pues amigos amigas ante todo mañana cumplo 32 años que empecé en esta andadura estoy emocionado estoy contento estoy bueno 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 con una energía ya que estoy para arriba y por supuesto lo vamos a celebrar en Tenerife donde estaremos además de recargándonos de energía positiva atendiendo a personas que queráis conocer a Fer también que nos estás en Tenerife pero que quieres una consulta con Fer o con mi hermoso equipo creado para ti topacio imperial no lo dudes manda un whatsapp ya al más 34 682-585-651 y te informaremos encantado del procedimiento ay dios mío qué maravilla pero bueno fernando obviamente hay que comenzar con las preguntas y con tus predicciones y todo el mundo está atento al caso de alexa porque se dice se rumora que este juicio podría ser en diciembre para determinar si realmente él tiene protección diplomática qué va a pasar con alexa vamos a ver vamos a ver qué dicen las cartas tenemos el colgado tenemos los enamorados y tenemos la justicia evidentemente lo que están intentando es alargar para buscar más información y sobre todo para intentar realmente que al final este señor salga airoso van a hacer todo lo posible o sea yo lo llevo advirtiendo van a hacer todo lo posible para poder sacar a alexa es verdad que es una pieza muy clave muy importante realmente para toda la gente de la posición para lo que quieren la libertad de venezuela pero va a haber una lucha todavía y faltan momentos todavía muy complicados y muy difíciles que vamos a vivir bueno caramba hablando de momentos difíciles yo quiero recordar que hace poco nosotros hablábamos de que la cava podía ser un candidato presidencial y no sabíamos ni siquiera de qué tolda o a qué bando pero resulta que hace poquito acaba de salir un vídeo de la cava donde se le cuadra a maduro y él dijo que no sería candidato presidencial mientras maduro fuera un contendiente qué pasó ahí de pronto eran adversarios y ahora se cuadró el señor pero fíjate pero se cuadró se cuadró le dejaron la oreja como es la cosa lo sentaron de cu el juicio la justicia que está diciendo realmente sí es cierto que está haciendo toda la pelota posible a nicolás maduro porque incluso yo no descarto que en un momento determinado nicolás maduro por situaciones que todavía vuelvo a repetir tienen que venir podría incluso hasta cederle el lugar a él cuidado porque son jugadas estratégicas que se vamos a ir dando en las próximas semanas los próximos meses pero realmente yo no descarto que en un momento determinado lleguen a algún acuerdo interno entre los dos él sabe perfectamente y os dije él va por todas que evidentemente no puede pisar a nicolás maduro porque sería un gran error y él lo sabe pero que realmente tengan ahí algunos acuerdos ya importantes aparte de lo del gas este que ya he visto por ahí con la marca del vampiro ay dios mío que es surrealista todo pero bueno sigue la lucha y por ahora le sigue realmente resguardando a nicolás maduro hay que ser adjudicado es diosado cabello ay pero ya va pero es que ya va que me la pusiste bombita y te la tengo que preguntar entonces realmente la cava no será candidato presidencial porque nicolás maduro sabe que barrería con la popularidad que supuestamente tienen ellos o sea que si ponen a la cava frente a nicolás maduro en un proceso de primarias un proceso de elecciones presidenciales la cava ganaría entonces la cava tiene más fuerza que nicolás maduro o sea cien por cien tiene ahí la luna tiene el juicio tiene el loco o sea aunque le veamos un loco un cruce de que se le pira la pinza como decimos aquí en españa se le va la cabeza y también se le va vale luego realmente esa energía hace que como no sé que le parece cómico a los venezolanos gracioso y ya solamente por eso recuerden pues puede conseguir muchos más votos de lo que nos imaginamos entonces podría ser un gran adversario para nicolás maduro entonces la cava está popularizando la el ánimo de la gente tanto en la oposición como en el lado del régimen sin embargo sería la punta de lanza contra diosdado el adiósdado no lo quiere no lo quiere vamos ni en pintura entonces eso hace que en un momento determinado quién era el adversario realmente de él diosdado cabello quien tenía más fuerza que él diosdado cabello entonces que hace él retirar a diosdado cabello dejarle fuera de plano vale para cualquier cosa que realmente suceda yo soy ahora el número dos y es que lo estamos viendo o sea no hay que ser tampoco aquí videntes como golfer vale para observar los movimientos de ese señor es muy camaleón y realmente él va a hacer todo lo posible voy a repetir para convertirse no en el número dos de venezuela sino en el número uno caramba caramba bueno fernando obviamente ha sido titular y acá en nuestras plataformas digitales está la amenaza que le hizo diosdado cabello a fonsi que va a pasar con todo esto fonsi si irá a venezuela o diosdado cabello va a frenar toda esta situación porque ha causado conmoción definitivamente primero fue con juanes primero fue juanes y ahora precisamente con fonsi con fonsi no sabía que pasó con juanes la verdad que juanes iba a dar un concierto anunció un concierto en venezuela y en el programa de diosdado cabello él dijo que eso no iba a ser y que él iba a parar eso y lo paró y ahora ocurre con luis fonsi entonces que va a pasar con luis fonsi este concierto lo que yo sabéis que siempre soy sincero que la y transparente que así soy para lo bueno y para lo malo es cierto a mí no me gusta la razón a diosdado cabello no me gusta pero realmente lo que hizo juanes es horroroso yo hasta que no se vaya a nicolás maduro no piso venezuela y ahora con unos billetitos sí porque ahí lo que dijo diosdado cabello oye que nicolás sigue estando ahí ves es que luego que ocurre no podemos cometer errores y lo de luis fonsi pues a lo mejor alguna situación no tan comprometida a lo mejor no tan fuerte pero tiene la justicia el mago y el emperador a ver a lo mejor a luis si tiene como más apertura que juanes ahí está ahí está a punto a punto de caramelo de poder entrar o sea que probablemente si tengamos concierto de fonsi en venezuela lo va a hacer todo lo posible tiene la carta del mago y el emperador generalmente cuando salen estas dos cartas tiene como un 90% vale en un momento determinado mejor el último momento que le puedan echar para atrás pero hasta el momento tiene un 90% de que haga el concierto y una filtración importantísima de informaciones que en esas declaraciones diosdado cabello dijo que pagaría las entradas de todo lo que es vip para que solamente esté su gente en esa área si llegaba luis fonsi con despacito ay dios mío mi querido fer queríamos preguntarte acerca de la petición que hiciera petro para que venezuela ingresara de nuevo a la comisión de los derechos humanos a la o sea y nicaragua venezuela y nicaragua será será que reingresan porque bueno muchas son las pruebas de que precisamente estos dos países no están como muy a tono con los derechos humanos yo estoy de acuerdo no están nada a tono no no están en su lugar no son nada espirituales ni están haciendo nada realmente por el pueblo de mi humilde opinión también que mi opinión también cuenta pero tenemos el juicio tenemos la emperatriz y tenemos el mago lo que nos indica realmente que es una nueva estrategia es una manera de poder incluso lavar siempre las caras a los supuestos y grandes dictadores del planeta y eso es lo que quieren hacer limpiar un poco la cara del país pero estando la misma persona con lo cual realmente estar en los derechos humanos cuando realmente no lo cumplen cuando meten a ahora mismo como está pasando nicaragua a los curas cuando realmente todos los que han matado por ahí en venezuela pues yo creo que no es justo y yo no creo que lo vayan a conseguir bueno es una petición para ingresar al sistema interamericano pero digo yo y los otros países no alzarán la voz porque es algo obvio pruebas han salido y creo que no solamente estos dos países que están no no en regla con los derechos humanos pues también los otros países deberían decir hey pónganse a tono cumplan toda la reglamentación para para los derechos humanos y después ingresen al sistema interamericano no te parece hombre es que debería ser así debería ser así que lo que lo consigan mira si es cierto que tenemos aquí la carta de la estrella que es la carta de la comunicación quiere decir yo sí siento alguna reunión nueva que se vaya a celebrar a nivel internacional donde se hable realmente sobre este asunto vale o sea quiere decir ese asunto se va a hablar yo veo complicado que de la manera que están haciendo ahora mismo tanto en cuba tanto en nicaragua y en venezuela sean capaces de que ahora estamos ahí no yo creo que se le va a dificultar el camino y yo creo que antes de que digan si a la libertad creo que tienen que cambiar muchos aspectos incluso vuelvo a repetir quitar realmente a los dictadores dejarlos ya a un lado dios te oiga y así sea pero bueno también es noticia que cargue que definitivamente henry ramos pone ahora en la palestra un candidato presidencial que se ve en el panorama de la astrología para por supuesto carlos prosper y como candidato de de ayub yo realmente no lo conozco es la lo he visto antes vale porque la noticia sabéis pero fijaros que es un libra en los signos siempre de aire tienen más fuerza en el tema de la comunicación mira nuestra gabriela ergar ahí esa géminis sabes entonces ese señor tiene un buen momento para crecer para moverse y para desarrollarse tiene el emperador tiene la justicia y tiene la sacerdotisa o sea quiere decir que es una persona que sabe lo que habla sabe lo que dice y realmente como que llega al pueblo gracias por repetir a su aire que tiene en sus signos recuerden que los signos de aire géminis libra y acuario son los mejores políticos cantantes poetas mi corazón tengo que hacerte una pregunta que tenemos en las redes porque la señora doris que siempre nos escribe con mucho cariño desde cuba nos está hablando acerca de un huracán que posiblemente podría tocar cuba y toda la gente está muy angustiada que va a pasar con esto será que entra a la isla este huracán vamos a mirarlo a ver que para estas cosas si necesito siempre con poco más de tiempo y el tiempo aquí en antena aunque espere rápido pero la concentración debe estar más bueno realmente nos hablan momentos complicados para cuba si viene aire viene lluvia si viene algo tenemos ahí el colgado tenemos el diablo lo que nos indican realmente que si van posiblemente a entrar o a dejarse sentir también incluso no descarta ya también algún signo importante algo de lluvias o algún huracán también en jamaica así que presten mucha atención también a jamaica vale porque por ahí es cierto que se mueve algo y algún impacto podríamos recibir así que cubanos jamaicanos cuídense y protéjanse si ven algo raro así es la verdad que hemos tenido hemos tenido muchísima lluvia también acá en el sur de la florida pero también estamos muy atentos a la política de europa y lo que está ocurriendo por supuesto entre ucrania y rusia porque siempre se vio ucrania como el pequeño en esta guerra entre que desató rusia pero las tropas de rusia están dando paso hacia atrás y dejando ucrania cuál ha sido la fortaleza de ucrania y que se ve obviamente en aspecto astrológico entre ucrania y rusia si los van a dejar tranquilos yo creo que el retroceso realmente que estén hacia atrás es la carta de la luna eso significa realmente pérdidas también humanas entonces realmente aquí hay cosas que a lo mejor no están diciendo la verdad ni la sabemos pero están muriendo muchísima gente en esta situación esta guerra absurda y patética entonces de esa manera pues la gente se viene abajo y eso hace que en un momento determinado realmente también ucrania suba la energía su la vibración al crecer más ellos hacen más fuerza para evitar el problema que era el hacerse con todo pero desgraciadamente todavía faltan pérdidas por llegar así que hacemos la luz y digamos paz a rusia y ucrania ya así es y para el mundo entero mi querido fer por supuesto estamos pendiente de tu vida tenerife quiero saber cuántos puestos quedan y si la gente puede todavía ingresar este encuentro maravilloso que vas a tener pues claro que sí yo mañana estaré celebrando mis 32 años de vida a nivel profesional a nivel espiritual en tenerife así que amigos amigas si estás en tenerife y te gustaría tener una consulta personalizada con fer conocerme o cualquier cosa que quiera pues voy a estar en tenerife ahí puedes mandar un whatsapp todavía porque te da tiempo porque voy mañana ahora que tú no estás en tenerife y estás yo que sé en miami o estás en venezuela o estás en españa pero no estás en tenerife pues puedes también una consulta con tu amigo fer mandando un whatsapp al más 34 682 585 651 y recuerden que he creado un equipo maravilloso los mejores videntes los mejores estadounidenses para ti y además incluso también puedo porque yo sé que la economía vuestra está muy justa últimamente vale pero son los mejores topacio imperial está preparado para ti muchísimas gracias muchísimas gracias fer sí sí